Saludos Tecnoditos, soy José Luis para Camatronic.com y en el vídeo de hoy vamos a mostrar cómo reparar una conga modelo Slim 890. Bien, el fallo es el típico que si habéis visto algún que otro vídeo es que cuando lo pones a cargar, cuando lo pones a cargar te da los cuatro pitidos. Bien, eso quiere decir que el problema es la batería. Eso ya lo podéis haber visto en varios vídeos que circulan por internet. ¿Cuál es el problema? El problema es que si os ponéis a buscar la batería veréis que en prácticamente todos los sitios las baterías están agotadas y sin stock y si la queréis comprar en los sitios que aún venden, que son muy pocos, el precio está por encima de los 40 euros. Entonces os voy a enseñar cómo conseguir una batería muy económica para poner en esta conga y echarla a funcionar. Lo primero que debemos hacer es desmontar la batería para verificar qué tipo de batería lleva. Para ello le damos la vuelta y quitamos estos dos tornillos. Retiramos la tapa. Y aquí podemos ver la batería. Se saca fácil. Tiene un colector y la quitamos. Podéis ver aquí que tiene una pestaña que hay que apretar para quitarla. Una vez sacada podemos observar que es una batería que consta de tres pilas y que sus características son 2.200 miliamperios, 10,8 voltios, 22 vatios. Entonces ahora es cuando vamos a nuestra página de Aliexpress y buscamos una batería similar. Y ya en la página de Aliexpress y después de buscar un poco nos damos cuenta de que hay diferentes robots aspiradores chinos que utilizan una batería similar a nuestro modelo de Zecotec. En concreto el robot aspirador de la marca Ecovacs, el CEN330 así como el CEN332 o el CR333 utilizan una batería que a simple vista es idéntica al modelo de Zecotec. Pero para estar seguro nos vamos a fijar en sus características. Aquí podemos ver que el voltaje es de 11,1 voltios. Si vosotros no conocéis de este tema os preguntaréis si es similar ya que el modelo de Zecotec, si no recuerdo mal, decía que era de 10,8 voltios. Y deciros que las baterías de lipo que componen este pack de baterías tiene una tensión nominal de 3,7 voltios. Si os fijáis esta batería está compuesta de 3 módulos de 3,7 voltios. Pero la tensión nominal de la batería cuando está a full carga, o sea cargada a tope, está aproximadamente en 4,2 voltios. Por eso algunos fabricantes varían la tensión y algunos nos indican 10,8 voltios y otros 11,1. Como estamos seguros de que la batería está compuesta de 3 módulos, esta tensión es similar a la de la batería de Zecotec. Por lo que, aunque nos indique una tensión ligeramente diferente, no es un problema. Es voltaje, es correcto. Por otro lado, la capacidad que nos están indicando de este producto es de 2.600 mAh, que también es considerablemente superior a lo que nos indicaba la batería de Zecotec. Tampoco es un problema la capacidad. A mayor capacidad, mayor tiempo de funcionamiento, ya que al tener más carga es capaz de trabajar más tiempo el robot aspirador. La única problema que vamos a tener es que a la hora de cargar nos va a tardar más tiempo. Pero un producto de estas características no creo que sea un problema que la batería tarde en cargar más media hora o una hora más que la batería original, que ya de por sí suele tardar bastante en cargar. Con lo cual, yo creo que con las características que tenemos en esta batería, tenemos misma tensión de alimentación y una capacidad superior, lo que nos hace que la batería, en principio, tenga mejores características. Lo último que nos tenemos que dar cuenta es si cuenta con el mismo conector, que tampoco sería el problema cambiar el conector de la batería vieja por el que lleve en la nueva, pero si lleva el mismo conector, nos ahorramos un trabajo. Y aquí podemos ver que efectivamente el conector es el mismo. Por último, el precio de este modelo, gasto de envío incluido, es de 15 euros. Seguramente, si vosotros seguís buscando por Aliexpress, encontraréis productos similares a un precio aún mejor. Pero para mí, ya es un precio aceptable y lo voy a aceptar. Por lo cual, voy a comprar esta batería para instalar en el robot de Cicotec. Y aquí tenéis la batería. La batería también es de 3 celdas. Esta nos la venden como de 2950 mAh y 14 voltios, que no es cierto. Porque si las baterías son de 3,7, no puede dar 14.8 voltios. Eso es cuando están completamente cargadas y no creo que ni así. Es decir, aunque tiene unas características de pegatina diferentes, son exactamente la misma batería. Vamos a montarla. Montamos batería. La colocamos. Cerramos. Cerramos de nuevo la tapa. Cerramos de nuevo la tapa. Y una vez asegurada, la ponemos a cargar. Veis que se pone a cargar correctamente y que los pitidos ya desaparecieron. Vamos a dejar que acabe de cargar y luego hacemos una prueba de funcionamiento. Ha terminado de cargar. Como podéis observar, el LED está verde fijo. Como la batería es un poco más grande que la antigua, va a llevar un poquito más de tiempo cargar. Pero, como podéis comprobar, carga perfectamente. Vamos a probar ahora el funcionamiento. Como podéis observar, funciona perfectamente. Si este vídeo te ha gustado, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide todo el mundo. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tenladitos.